En este momento se ha registrado un accidente de tránsito con daños materiales aquí en el sector de Buenos Aires, en el municipio de Tauravé. Ya acá se logra observar la presencia de las autoridades policiales y en este momento también la grúa hace su trabajo. Ya trasladan el vehículo que fue accidentado esta noche aquí. Aquí se desconocen las causas, pues en este momento está lloviendo en el sector de la zona central, exactamente aquí en el municipio de Tauravé, donde también se registran inundaciones en este sector. Aquí pues se logra ver que es un vehículo doble cabina, una Hilux, la cual se ha accidentado acá en este sector. Como reitero, solo se registran afortunadamente daños materiales en este sector. Así que precaución a las personas que transitan en la carretera internacional CA5, ya que, como vuelvo y repito, está lloviendo en la zona y a veces pues es un factor importante para que ocurran este tipo de accidentes en este sector. Así que daños materiales en este accidente automovilístico aquí en el sector de Buenos Aires, en el municipio de Tauravé. En Tauravé, Nelson González, somos TV Centro y la Red Nacional de Televisores.